Kevin, buenos días, ¿cómo te ves de lindo hoy? Buenos días, señorita, muchas gracias Kevin, necesito que me lleves a ver el ganado Quiero ver cómo está produciendo todo eso Por supuesto que sí, sus deseos son órdenes Gracias, Kevin Ya mismo voy a ir alistar aquí No, 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 no ¿Cómo se te ocurre? Yo no puedo ir a la finca con ese carro tan pequeño Yo necesito ir en un carro acorde a mí Saca, por favor La 4x4 Eso, Kevin, yo quería sin ti, Kevin Sí, debemos seguir en eso, así, grande Por favor, alista el carro Claro que sí Hola, mi amor Mi amor, buenos días, ¿cómo estás? ¿Dónde estabas? He estado buscando por toda la casa y no te había visto Ay, mi amor, me estaba arreglando, mira Oye, pero cómo estás de linda Déjame ver que no, wow ¿Te dista? Me encanta, mi amor Amor, fue lo último que me trajiste de China Yo sabía que te iba a quedar precioso Amor, tú conoces mis gustos Bebé, le dije a Kevin que por favor me llevara a ver el canal Ah, sí, no hay ningún problema Inclusive hay unas crías muy bonitas para que las veas y te internezcas bastante Ay, mi amor, gracias Otra cosita, amor, mira Eh, te tengo una sorpresa ¿Una sorpresa? ¿Y de qué se trata? Ay, espero que te guste esa sorpresa, mi vida Ay, ya llegó la sorpresa Eh, bueno, mi amor Espero que te encante, por favor Eh, quiero que me sorprendas Ya vengo Ok Ok Venga, usted sabe que se trata la sorpresa esa No, patrón, yo la verdad no sé Pero cuántas veces te tengo que repetir que no me digas patrón Dígame señor, que me suena más elegante Eso de patrón me suena como a finquero y yo de fincas no sé Listo, patrón Eh, listo señor, qué pena conocer Ok Amiga Ay, comenta, mi amor, bien linda, patrón, abuelita Wow, cada día más hermosa Bueno, amiga, vamos que ya le dije a mi esposo que le tenía una súper sorpresa Vamos Mi amor, llegó la sorpresa que te tenía Bien Mucho gusto Mucho gusto Camila Marulanda para servirle Yurani Y en sí, cuál la sorpresa, que ella venía o hay algo más Sí, mi amor, mira, lo que pasa es que Yurani es mi amiga de la infancia Y Florecita está haciendo mal el aseo, amor Y a mí me gusta que las cosas queden impecables, que todo se vea limpio Y Yura quedó sin trabajo Entonces yo le dije, no, amiga, yo te tengo que dar trabajo en mi casa Y después me la traje, mi amor ¿Hay algún problema? No, mi amor Bueno, me parece una excelente idea Entonces, bienvenida, adelante Mi amor, gracias Yo quería sin ti Bueno, amiga, nos vemos más tarde Otra cosita Necesito que, por favor, me hagas una comida deliciosa Un carnero sudado O algo así súper rico, oíste, por favor Bueno, amiga, lo que pidas Bueno, mi amor, no puedo gastarnos Chao Dale, pues, linda Gracias Adelante La puerta está abierta Kevin, no espero a mi casa Chao, mi amor Chao, mi amor Bueno, Kevin Mucho cuidado con mi esposo Usted sabe que ella es muy sexy, muy bonita Y yo no quiero que esos trabajadores se le estén tirando encima Entonces me la cuida bastante, oye Claro que sí, patrón Yo voy a estar muy feliz Que no me digas, patrón Sí, señor Y yo le voy a dar en este momentico la introducción a la nueva empleada Así que no me vaya a interrumpir ¿Listo? Sí, señor, está bien Vale, pues Con permiso Hola Hola Es que, qué pena que entré así a tu habitación Pero es que quería ver si ya te habías acomodado Y si te sientes bien Sí, demasiado bien Ya me acomodé Sí Oye, estaba yo pensando que si aparte de que te sientas cómoda No quisieras de pronto sentirte mejor ¿Mejor cómo? No me entiendes Explícamelo A mí se lo hago sentir Oye, espere, 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 espere Tengo que cuadrar algo Espérame Ok Con Alfa Seguridad Ah, muy buenos días A ver que sí Hablé con Alfa Seguridad Mire, lo que pasa es que estamos teniendo un problema con las cámaras Y entonces Por seguridad Necesito que las desinstale todas De una vez Por favor Inmediatamente Por supuesto, caballero Déjame ¿Cuál es la clave, por favor? Eh, la clave es Báculo Sagrado Perfecto, sí Listo Las cámaras han quedado activadas Bueno, muchas gracias Hasta luego Listo Bueno Ahora sí Papacito Corazón, eso estuvo delicioso Demasiado Oye, te hago una pregunta ¿A ti te gusta mucho la bisutería? Me encanta La pina Si te sigues portando bien conmigo Te voy a llenar de joyos Mucho más costosas que eso Me encanta Ay Creo que llegó mi esposa Oye Eh, ¿sabes qué? Vístete rápido Pero rápido Es así, así, así Muy rico Chao Rápido, por favor ¿Sí? Hola, mi amor Hola, amor ¿Vas de salida? Sí Qué bueno que llegaron Porque voy de súper salida Me tengo que ir con Kevin Ya corriendo Ay, amor Lo que pasa es que Kevin Me va a llevar al mall Mi vida A mí se me olvidaron las tarjetas Y la vine a buscar No, mi amor Pero yo lo necesito Para irme para la oficina Ya ¿Y eso que tienes ahí? ¿Qué es? ¿Acá? Sí Tienes algo pintado No, no sé De pronto un mosquito Que me picó algo Bueno, entonces Hagamos de una cosa Yo me voy con Kevin rápido Y te lo mando Para que entonces Te recoja y te lleve al mall ¿Listo? Bueno, mi amor Gracias Chao Bueno, Kevin Te espero Chao, mi amor Eh, Kevin Vaya calentando el carro Pero venga Cuando deje a mi esposa Por favor No se quede hablando Con los amigotes ¿Listo? Eh, este ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Amigo? ¿Usted cree que yo no me doy cuenta De lo que usted hace? Que se quede ahí jugando parques Jugando cartas Haciendo de todo menos trabajando No ¿Pero cómo así? Ah, usted me está diciendo A mí mentiroso, Kevin Con todo el respeto Sí Kevin Mucho cuidado Con lo que está haciendo ¿O usted quiere terminar Manejando carrito Para el supermercado? No, patrón Que no me diga patrón ¿Pero usted por qué no entiende? Señor ¿Cómo se dice? Señor Señor, muy bien Vaya pues y traiga el carro Este man Hola Hola, amiga ¿Cómo estás? Bien Sí, se nota ¿Por qué no te has puesto El uniforme de empleada? Ay, amiga Yo no lo vi necesario Más Pues estoy cómoda con eso Sí Se te nota Mira Aquí está El delantal Que creo que se te va a ver Mucho mejor Recuerda que aquí está Mi esposo Y él te puede mirar Con otros ojos Así que por favor Controla tus impulsos De comodidad Sí, esa ¿Dónde está la comida? Que no la veo Ay, amiga Es que estaba Estaba barriendo Estaba organizando la ropa O sea Estaba haciendo un montón de cosas Y se me olvidó cocinar Pero ya tuve a ser Tu comida favorita Sí, por favor Ay, mira La zanahoria Me le echas bastante zanahoria A mí me encanta Sal 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 Hola Hola ¿Cómo estás? Ahora muy bien ¿Qué estabas haciendo? Estaba limpiando Para que Isabel No sospeche Absolutamente nada Tú sabes que No te preocupes Tú sabes que Eso es una farsa Porque lo que tú Tienes que hacer En esta casa Es atenderme A mí Yo encanta Mi amor ¿Qué hacían? No, mi amor Le estaba explicando A ella Que le desagudió El polvo La alacena Debajo De la nevera De cómo limpiarlo Todo Los muebles Sí, los muebles No importa Sí Por favor Cuídame todo Todo Quiero que todo Este impecable En esta casa Mi amor Me voy para el gimnasio Compré Esta frutica Porque tú sabes Porque tú sabes Mi vida Que yo me tengo Que cuidar Amor Tú has invertido Muchísimo En mí Y no se puede perder Claro que sí Mi amor Estamos hablando Bueno Mi amor Cuiciosito Descansa Porque tú Trabajas muchísimo Por favor La gordura Cuida a mi esposo Aliméntalo bien Espero que me le hagas Una comida deliciosa Porque este hombre hermoso Tiene que verse Cada día mejor Le voy a hacer algo Delicioso Gracias Que vaya muy bien Que te rinde Listo Chao Chao amiga Que te vaya súper bien ¿Ustedes quieres que te haga algo delicioso? Sí, pero que hace falta Ah, Isa me lo dio ¿Para qué cocinar? Pero yo creo que deberíamos de No sé Utilizarla Hacer algo con ella No sé ¿Qué te parece? Dejamos la comida Para después y vamos Sí Sí Vamos Estoy cansada Estoy mamá De empleada Isabel Yo merezco Es no sé Vivir en esta casa Tener un esposo Como Camilo Estar viajando Tener las uñas Así de lindas Pero no de empleada Estoy Fastidio Oiga ¿Usted qué le pasa? ¿Usted por qué está sentada? Para esto le están pagando Para que trabajen Hija A barrer A barrer pues ¿Y a usted qué le importa? Usted es tan bonito Y tan sapo ¿Para usted qué es lo que le pasa? ¿A dónde la sacaron? ¿De un barrio o qué? ¿Ah? No, ya mi hija Tiene que estar trabajando Tiene que estar trabajando Porque para eso le están pagando De pronto uno de los patrones la ve Y usted sentada y usted sentada y la casa sin barrera ¿Qué está pasando aquí? Ay amor, qué bueno que llegaste Imagínate que Kevin se me estaba insinuando Y también me pegó con la escoba ¿Qué? Kevin, ¿cómo se le ocurre? Usted me tiene cansada Usted está a punto de hacer que yo lo despida ¿Sí me entiende? No, no Señora, es que eso es mentira Usted no le puede creer a ella Ah, o sea que tanto ella como yo Para usted somos unos mentirosos No, patrón Yo no quise decir eso Sí, escúcheme Lo que pasa Es que Ella está sentada ahí perdiendo el tiempo Y no terminó de barrer Eso a usted no le importa a Kevin A usted no le tiene por qué importar eso Ella es mi trabajadora No su trabajadora Ubíquese Entonces ¿Que no termine de barrer? Yo veré Yo veré que la pongo a hacer Además le voy a dar un dato que usted no conoce Ella Es mi novia Por lo tanto Se tiene que tener con ella Mucho respeto Y mucha discreción con mi esposa ¿Sí me entiende? Sí, patrón Que no me diga patrón Pero Kevin Señor Dígalo, señor Señor Sí, señor Sí, señor Perdón, es que Se me olvida Se me olvida Sí, como si se olviden tantas cosas Kevin, vean este momentico Yo quiero que usted se vaya a lavar Los tapetes de los carros O las caballerizas O lo que sea Pero se me vaya aquí Ah, no ¿Sabe qué? Porque no termina de barrer Más bien Sí, mi amor Que se ponga a barrer Ese es su lugar Debería hacerlo Que le quede bien barridito yo Vamos, mi amor Que necesito una porción de amor De esas que tú me das Vamos, mi amor Listo, patrón Señor Señor Sí, sí, sí Sí, sí Sí, señor Un escolta barriendo ¿En dónde se ha visto eso? Es que No, que esto no es mi trabajo ¿Qué pasa? Ey, ven Ven, ven, ven Es que Imagínate que Me quedé pensando en la otra vez Camilo como te humilló Yo no sé ¿Qué te parece si nos vengamos? Tú y yo juntos Sé él No Ahora, ¿usted qué es lo que me está proponiendo? Pero es que no hace falta decirlo No, yo creo que se está equivocando de persona Sí, yo soy un hombre leal Y yo respeto mi trabajo Pero mira que él te mantiene catando mal Humillándote Cambió, no sé Pues conmigo Puede pasarla bien Ya no sé Pues bien ¿Ustedes qué están haciendo acá? Amor, es que imagínense Que este tipo de no Asesinó mirándome Insinuándose O sea, todo fastidioso, amor ¿Otra vez, Kevin? Y asesinó a decir que Es que a aquello le encanto ¿Otra vez? Mire, Kevin Yo estoy a esto Pero míreme A esto De ponerlo de patitas En la calle Yo no le puedo pasar ya más Irrespetos, Kevin Patrón, usted no me puede hacer eso Mire que Que mi vida depende de ese trabajo Es porque no lo piensa Antes de ponerse irrespetuoso Y a Meterse con mi novia Patrón, usted tiene que creerme Ella Le está diciendo mentiras Otra vez Otra vez con el cuento de las mentiras Kevin, vea Mire Usted nunca Va a poder tener una mujer así Jamás Tampoco me gustan tan pequeños Hágase la idea Sigue con el irrespeto Sigue con el irrespeto Mire bien lo que está haciendo Kevin Venga, mi amor Más bien Venga, déme una dosis de cariño Que es lo que yo necesito Para relajarme, ¿sí? Sí, mi amor Y usted Sepa que está en matrícula condicional Una más, Kevin Una más Y lo mando a manejar Cárrito de paletas Patrón Ya, ya, ya Vamos 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, Kevin Hola, señorita No la esperaba tan temprano por aquí Ay, Kevin Es que Me siento súper mal Tengo una migraña Y decidí venirme para la casa Ay, qué mal ¿Y el dolor de cabeza por qué es? Ay, no sé Será estar pensando tantas cosas ¿Camilo? Eh Camilo está ocupado Sí, me dijo que nadie lo molestara Entonces Aquí estoy Ay, no Yo necesito que Camilo me atienda Él sabe muy bien Cómo tratarme Cuando tengo esta migraña Que me tiene mal permiso Eh Señorita, no Lo que pasa es que El señor Camilo me dijo que Que por nada del mundo Dejara que alguien lo molestara Entonces Yo simplemente estoy siguiendo órdenes Ah, sí Órdenes Pues yo también soy tu jefa Y yo voy a entrar Me das un permiso ya ¡Camilo! ¿Qué estás haciendo? Eh Estaba sacudiendo Estaba hablando la ropa de Camilo Estaba organizando todo ¿Dónde está Camilo? Camilo Debe estar en el baño ¿Me llamabas? Eh ¿Qué hacías? Estaba en el baño Mmm ¿Y qué? ¿Te han gustado mucho Los servicios de Yura? Excelente Trabajadora O sea Limpia todo Súper bien La gente Tiene todo brillante Eh No Cocina riquísimo Realmente creo que ha sido Un éxito Contratarla a ella Gracias ¿O no? Mmm Ok Me parece súper bien ¿Yurani Te puedes retirar? Sí Pero cuidado Se pierde Por ahí en la casa No De verdad De pronto se pierde Mira Camilo Dime Te voy a decir Una sola cosa A ver Te veo como con mucha lisura Con Yurani Eh Siento y pienso Que la estás Mirando con otros ojos Amor primero que todo Tú fuiste quien la trajo Fue idea tuya Yo simplemente te dije que sí Estoy contento con el trabajo de ella Es una persona simpática Me cae muy bien Pero No te hagas ideas en la cabeza Porque yo te conozco Y tú eres muy celosa Y Yo simplemente tengo ojos Para ti Sí Más te vale Camilo Más te vale Espero no Equivocarme Espero que solamente sean Cositas mías Porque yo conozco La clase de personas Que es Yurani ¿Entonces por qué la trajiste? Pues porque quise ayudarla Porque está pasando trabajo Entonces yo dije Voy a darle la mano Pero la mano en trabajo No que tú le estés dando la mano Es otra cosa Bueno mi amor Mira Creo que estás malinterpretándolo todo Y no sé La cabeza de ideas Yo voy a entrar al baño ¿Me quieres acompañar? No ¿Segura? Sí Porque mira que tú te lo pierdes Ah O estás pensando que de pronto Voy a hacer algo ahí en el baño yo solo Ajá Qué risa ¿Segura entonces? No voy Bueno mi amor Te amo Yo también Vemos Ay Dios mío Espero no equivocarme Espero no equivocarme Porque mi intuición Muchas veces no me falla Kevin venga Yo le quería preguntar algo ¿Usted de casualidad No ha visto algo extraño Entre mi amiga Yura Y mi esposo Camilo? Eh No señorita Para nada ¿Seguro? 100% seguro Sí Eh Mira si quizás Has visto algo súper pequeño De pronto Como una confiancita Tocadita ¿Me lo puedes decir? Pero ¿Usted por qué me está haciendo esas preguntas? Es que Yo realmente no confío En Yuranis En mi esposo quizás Pero en ella no Bueno pues Vea yo Yo la verdad Con todo el respeto Le Le quiero decir Que no me sigas Haciendo esas preguntas Así Vea que Mi vida depende De ese trabajo Y yo necesito Conservarlo Bueno Discúlpame de verdad Perdóname por Por hacerte ese tipo De preguntas Pero como Tú eres la persona Más Cercana que tenemos Pero no te preocupes Mira Yo te quería Eh Preguntar otra cosita O yo no sé Si quieras Por ahí me contaron Que tú tocas Piano Y me gustaría Que en algún momento No sé Cuando tengamos Un tiempo libre Me toques ¿Qué digo? Me toques el piano Eh Sí Yo Yo lo puedo hacer Sí Solo que Es que el piano Es un instrumento Muy grande Y no sé Si de pronto A usted le gusten Las cosas tan grandes Acá en la casa Sí No es que Mira a Camilo Estoy acostumbrada Sí Tienes razón Eh Gracias De verdad Gracias Porque Eres un buen escolta Y Creo que Fue lo mejor Que pude haber hecho Contratarte Muchas gracias Me esfuerzo Por tener mi hoja de vida Limpia Grande Bueno Vamos ¿Qué pasa? Corre mi Faso Oye ¿Usted qué hace Con esa sombrilla En ese momento? Bueno Para nada No sé por qué No me recogió En la oficina Patrón Que no me diga Patrón Señor Señor Lo que pasa Es que yo he estado Ocupado con su esposa Haciendo Comanda ¿Qué? ¿Está bien? Usted sabe que usted Tiene que estar Todo el tiempo conmigo Usted se va con mi señora Cuando yo le diga Está bien Sí Eso es una cosa pasajera Kevin Yo estoy por pensar Que usted le está contando Todo a mi esposa Ella anda Así no me preguntas Mirándome raro Así no me preguntas Extrañas Dígame la verdad ¿Usted le ha contado Todo a mi esposa? No, no señor Yo no le he dicho Absolutamente nada Porque si es así Kevin No necesitaría Nada más Para sacarlo de aquí Con una mala recomendación Para que nadie Lo vuelva a contratar ¿Me entiende? No, no, no Venga Señor Señor Por favor Piénselo bien Yo he sido Muy buen trabajador Yo he seguido órdenes No se ha sido Un irrespetuoso Kevin No No Todos han sido Malentendidos Yo me he portado Muy bien Venga Vamos a hacer una cosa Kevin Yo ya hablé Con el médico Y él me mandó Una receta Vaya a la farmacia Y me reclaman Los medicamentos Y después Terminamos de hablar Eso ¿Listo? No vayan ya ¿Listo, patrón? Corriendo Permiso 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 Mira Kevin ¿Por qué no me fuiste A recoger Al gimnasio? Me tuve que venir En taxi Señorita Qué pena Con usted Que estaba con su marido Diciéndole Un favorcito ¿Un favorcito? Mira Kevin ¿Tú sabes Qué es eso para mí? ¿Ah? Sí De antemano Le pido mil disculpas Por haberle hecho pasar Un acto tan Vergonzoso Como ese ¿Qué pena con usted? Sí Yo no tolero Montarme En estos Carros Públicos No me gusta No, no estoy Capacitada Para eso Kevin Tú eres mi mano derecha Tú siempre Siempre tienes que estar Conmigo Llevarme Y recogerme No permites Que me vuelva a montar En un vehículo De eso Por favor Sí, señorita Tiene absolutamente Toda la razón Nada que discutir Mil disculpas En serio Kevin, mira Está bien Pero mira Yo necesito Contarte algo Yo estoy viendo Cosas extrañas ¿Sí? Y Me gustaría Contártelas Pero a solas Sí, aquí estamos A solas No Ahí está Ah Sí, listo Si quiere vamos Hacia atrás Eh, listo Yo la sigo De que me pueda Ajá Pobre ilusa Si se hiciera que ya me le quede con el marido Y el otro auriculo No, Rami Ay, no Estás iluoso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo vas? ¿Qué quieres? Ay, pero ¿qué pasó? ¿Me tienes con Rami? ¿Qué has dicho? ¿Qué hice? Porque ya estoy cansada De estar trabajando como una empleada Yo creo que yo me merezco cosas mejores ¿Sabes qué? Precisamente De eso he venido a hablar contigo ¿Sabes qué has estado pensando? ¿Qué? Que para que tú y yo tengamos más tiempo libre Podemos hacer nuestras cositas Deberíamos Llevarte a ti a trabajar en la empresa como secretaria ¿Ese será, mi amor? Sí Me parece muy buena idea ¿Sí? Sí Ganarías mucho más Me encanta, me encanta la idea ¿Sí? Sí 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 Pero, pero ¿y entonces cuándo vamos a comenzar? No, pues dame siquiera ocho días Mientras yo le comento a mi esposa la idea La convenzo de que todo es más necesaria ya De que tú estás para otras cosas, mi amor Y entonces Dame un segundito ¿Qué tienes? Algo Malestar o una cosa que Pero tápate, tápate como es que pasa Yo hablo con ella y le voy Le voy metiendo la idea La voy haciendo que se haga como convenciendo y ya Pero lo más rápido posible Es que estoy muy cansada Y ya no soporto a tu esposo Sí, eso es algo canzoncita, yo sé Pero entonces Vamos y la esperamos A ti con la vida Sí Te ves muy enferma, muy enferma Quiero que me mires a los ojos Mira Porque nunca me dijiste eso nada, Kevin Yo confiaba en ti ¿Tú lo sabías? Sí Pero usted me sacó la foto Camilo le dijo al chico de seguridad Que borrará todas las cámaras Pero eso ahora no importa Yo no sé por qué no me dijiste nada, Kevin Yo siempre confío en ti Tú eres mi mano derecha Sí Señorita, qué pena con usted Pero como yo le dije La vez que estábamos caminando por acá afuera Yo le dije que Que ese trabajo De ese trabajo De mi vida Y yo no quería estar en la calle No te preocupes Yo lo entiendo Yo sé que tú eres un hombre Que necesita el trabajo Pero Pero Me duele tanto Esto de Camilo Yo nunca pensé que Camilo Me fuera a engañar de esta manera Yo era así Porque yo sé la clase de mujer que es ella Pero nunca pensé que Camilo Me fuera a engañar así Bueno, yo la verdad no tengo palabras Tengo mucha vergüenza con usted Porque yo no quería que usted sintiera nada de esto Pues de esta forma en que se enteró Lo ideal era que Que él hubiera contado o algo así Que Camilo me contara pues Muy difícil La verdad es que ¿Y qué piensa hacer? Son tantas cosas de verdad Que yo realmente no quería que esto pasara Porque yo quería Tener un hogar lindo Conformar un hogar con Camilo Porque Yo soy de las mujeres que piensan Que cuando uno se casa Es con ese hombre con el que uno tiene que terminar su vez Pero no Yo a Camilo no le voy a perdonar esto Me parece muy fiel Mira Yo necesito que tú me ayudes Yo tengo un plan Pero por favor Necesito confiar en ti ¿Me puedes apoyar? Claro Claro A sus órdenes Ya pues Mi trabajo pasa a un segundo plan Prefiero Que usted esté bien De verdad Kevin Muchas gracias Yo sabía que no me iba a equivocar contigo Quiero que lo hagamos al pie de la letra ¿Sí? Sí Mira Bravo Bravo Camilo Amor Amor nada Mira No es lo que estás pensando No 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 Pues sí Yo sé que tú me estás engañando Con esta No mira Es la primera vez que sucede Estaba en la casa sola Ya me estaba contando algo Nos enredamos Aquí tengo las pruebas Tú me crees que yo no me iba a enterar Yo sé que llamaste al señor de seguridad Para que borrara las cámaras Ah No Las cámaras estaban fallando Mi amor Realmente Me da tanta tristeza de ti Que hayas dañado nuestro hogar Por una No mi amor Un copo Mi amor Tú misma la trajiste Sí Yo misma la trajo Yo pensé que ibas a aguantar la tentación Yo sabía De ella me esperó cualquier cosa Pero de ti Y sabes una cosa Ya hablé con el ahogado Vas a firmar el divorcio Y otra cosa No te toca absolutamente nada Porque te recuerdo Que todo esto es mío No mi amor Pero cómo se te ocurre Si todo O sea De todo eso La mitad es mío O sea ¿Qué te pasa? No mi amor No No ¿Qué? Mira Cállate Con estas pruebas Basta Para ayudarme Con el 100% De todo Y es mejor que te vayas Con las manos Limpias Camila ¿Qué es lo que estoy escuchando? No tienes absolutamente nada No, no O sea Eso puede pasar Pero no ha pasado todavía O sea Si es posible Firmamos una cláusula Donde Mira Cállate Cállate ¿Sabes qué? No quiero que me vuelvas a buscar Nunca más en tu vida ¿Y sabes qué? Esa tosecita ¿Qué pasó? Fue un regalo que yo te dejé No me vuelvas a buscar nunca más ¿Qué? ¿Tú? Chao Y qué triste Esa ruta Que hayas terminado Sin camino Porque hoy te den Un regalito Más que brincadito Eso no puede estar pasada Todo es un plan tuyo Y si caía en tu plan Pues sabías que iba a caer ¿No? Claro Chao Yo también tengo abogado Eso no se queda así Le recomiendo que se diga exámenes Para esas cosas intratables Bueno ¿Qué hubo lo vi? ¿O quiere que Que me desempumbe? Sí, señor Lo digo Gracias, K Gracias por apoyarme Bueno, usted sabe que Estaba en deuda con usted Y yo necesitaba hacer algo Para que me me perdonara Me disculpo a la cosa Bueno Tu papel de escorta Lo hiciste hasta la perfección Muchas gracias Estudiamos y crecemos El sirve de algo Sí Y como Tanto te hablaba Que Quería que me tocaras El piano No sé Si me aceptas Una implicación Para ir a sonar O a escuchar La música Quiero que Nos conozcamos mejor Pues si quieres Si no hay ningún problema Claro No tengo ningún problema De igual forma Si usted quiere Antes de que salgamos A comer Páganos la calmosa En su cuarto Bueno Vamos a ver Qué tan bueno Utilizas esas manitos ¿Vamos? ¿Qué le pasa a Milena? Eso que no me iba a dar cuenta Que me estaba engañando Todo este equipo ¿Tú crees que Roger Me haya hecho algo así? Ay no Yo tengo que hablar Tengo que hablar esto con Mateo Porque no se pueden hacer rumores Yo sé que soy ingenuo Pero es que Milena no respeta Además Mateo ¿Usted cuándo va a cambiar? ¿Usted sabía que Milena No le conviene y Mateo Mi amor ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo maleta? ¿Y Estás hablando mal de mí? Pues definitivamente Tiene poca vergüenza ¿No? A ver No estoy entendiendo ¿Por qué? ¿Cuándo me iba a decir Que tenía otro man? ¿Cuál otro man? Mateo ¿Qué pasa? ¿Por qué me habla de esa manera? ¿Me quieres seguir viendo la cara? ¿O qué? Es que yo no No le estoy viendo la cara No te entiendo De verdad Yo venía precisamente A hablar contigo De algo que Que está pasando Para que Para que nos entendamos Un poco más Y de pronto Te lleguen con rumores Que no son ciertos ¿Y si usted me respeta Un poquito de jugar conmigo? Yo no estoy jugando contigo Mi amor ¿Por qué no te sientas mejor Para hablar y ya? ¿Qué es eso? Yo Yo de esto ¿Por qué no te sientas mejor? Tienes que escucharme ¿Por qué no te sientas mejor? ¿Por qué no te sientas mejor? Yo recibí un mensaje ¿Por qué no te sientas mejor? ¿Por qué no te sientas mejor? Me lo viste como hace un mes Ya se acabó No hay nada Nada más Mira, Milena Escúchame muy bien Yo voy a ir Y voy a venir ¿Sí? Y espero encontrar mi comida Caliente ¿Me estás escuchando? Sí Mile Ay, Mile ¿Cómo estás? Acabo de ver todo Y también escuché ¿Qué pasó? Nada nuevo, ¿no? Lo que siempre pasa Pero Pero no sé Ya Ya no aguanto más De verdad Ay, Milena No te pongas así Si ves Yo te dije que esto No te iba a llevar a nada bueno Además ¿Por qué no lo dejas? Dime ¿Para qué lo necesitas? ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer Si lo dejo, Michelle? No Ni siquiera tengo Dónde estar Ni nada No puedo hacer eso Pero Ay, a ver A ver, Milena Tú sabes que me tienes a mí No estás sola Además, ese tipo Ay, no es De la cabeza Sí, pero Él Era lo mejor Y recapacita A ver Se va A ver Buenas tardes Ay, don Sandro ¿Cómo está? Mire, señorita Milena Hasta aquí Hasta aquí esperado Y espero que usted me tenga el dinero de la rienda Ay, don Sandro De verdad que no No lo tengo No lo tengo ahorita Pero yo Yo se lo prometo Que yo en unos días Se lo voy a tener Y le voy a pagar Y le voy a pagar Completo estos meses Que le he quedado mal Sí Qué pena con usted Señorita Milena Pero Si usted no tiene el dinero De la rienda Yo creo que es mejor Que tome sus cositas Pues Y se retire No, mire No me diga eso Compréndame un poquito Que yo Yo se lo prometo Que yo en unos días Le voy a dar Déjeme ese tiempito Para que yo pueda recoger Y le voy a pagar todo Es que Es que he tenido Unas problemitas Don Sandro Y por eso No le he podido cancelar Completo Sí Pero es que ya van Varias veces Señorita Aunque Yéndolo bien Pues déjeme decirle Que usted tiene Cómo Pagar Señor ¿Qué es lo que se atreve? ¿Cómo se atreve a decirnos esas cosas? Mejor váyase Porque o si no voy a llamar A las autoridades Y todo está quedando grabado Por si no sabía Ya sabes, señorita Tres días, no más ¡Ay, váyase! Chil Señor Michelle, ¿qué hiciste? Pues Milena Defenderte Algo que tú tienes que aprender a hacer Pero es que ¿Por qué lo grabaste a ese señor? ¿No ves que me va a botar Ahora sí con más ganas? No, no, no Él simplemente te dio un plazo Que es lo que estamos buscando Milena Esta situación me está preocupando Demasiado, así que No sé ¿Por qué no emprendemos juntas? ¿Emprender qué, Michelle? ¿Qué vamos a emprender? ¿Qué vamos a vender la ropa usada? Cualquier cosa Puede ser un emprendimiento Con tal de que te da dinero El dinero está ahí Solamente tenemos que buscarlo Así que no te pongas así Mejor Entremos Y no sé Nos ponemos a buscar en internet Más ideas ¿Qué internet tengo en esta casa, Michelle? Pero yo tengo datos Mentiroso Tú no quieres nada serio conmigo Mi amor ¿Cómo puedes decir Que no quiero nada serio contigo? Si es por ti Que yo ando todo loquito Atrás tuyo, mi vida Tú eres la razón Pero tú tienes esposa Y no quiero tener inconvenientes Por eso Mi amor Despreocúpate Inconvenientes no van a haber Créeme Yo tengo una pregunta ¿Quién es el hombre de la casa? Usted ¿Y quién es la mujer Que se va a quedar con este hombre? Por supuesto que yo Ay, me encantas, mi amor Sí Esta es la que me gusta Sí, sí, sí Mire, aunque sea usada Se le va a ver bien No se va a arrepentir de la compra Además, si lleva otra prenda Pues está por menor precio No se preocupe Me llevo esta Cubre Sí, sí Ahí está perfecto Muchas gracias Entonces Encantado Hasta luego Ay, perfecto, Michelle Eso me vale 50 dólares Ay, ya, mi nena Eso es margen Mi amor Sí, me estás haciendo algo útil Para la vida, ¿no? Roger, ¿qué haces aquí? Roger, deja eso ahí Que eso no es tuyo A ver ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Roger, ¿qué vas a hacer Con ese dinero? ¿Este dinero? Pues Ya es para mí ¿No estás viendo Que me lo estoy metiendo Al bolsillo o qué? No, pero es que tú No puedes hacer eso Mira que Ese dinero no es solo mío Ese dinero es de Michelle Sí Me interesa, me importa No Tú debías de saber esto ¿Acaso no sabes que Los maridos O sea, lo tuyo es mío Lo mío es tuyo A ver, a ver, a ver ¿Qué es lo que te pasa? ¿Está en la cabeza o qué? Este dinero es de nosotras No seas un mantenido Y va a trabajar Lo que me faltaba La vecina chismosa Más bien, ¿por qué? Para que vendan más No pones un negocio De frutas O otras cosas a vender Porque esto No te da No te da muchas ganancias ¿Qué? Pero es que tú Pero es que tú Ni siquiera me estás ayudando Por favor Devuelve ese dinero Más bien Póngase que a vender más Vendan, vendan Uy, ¿por qué mejor No es hacer un mantenido? Milena, mira Que se llevó todo Michelle, ¿por qué Usted grita tanto? Mira que eso Me hace expresar Pues no, Milena Es que tú No deberías de dejarte ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ay, Michelle, mira Ese dinero Que se acaba de llevar Roger Yo voy a buscar La manera de hoy Sacarse en la noche Del pantalón Y te voy a devolver tu parte De verdad Lo siento mucho No, no, no Antes Discúlpame por gritar Simplemente Ya, tranquila Que esto lo vamos a recuperar ¿Sí? No te preocupes Milena, esto no puede seguir así ¿Qué tiene que hacerte él Para que te des cuenta? No, ya nada Yo ya me quiero ir De verdad Antes te iba a decir a ti Que me dejo una manera Para yo poderme ir Porque yo no pienso Seguir con Roger Ya no puedo Ya, perfecto Eso era lo único Que tenías que decirme Hoy mismo nos vamos de esa casa ¿Hoy? Hoy mismo, Milena Y sin excusas Si tú quieres seguir conmigo En todo esto Tenemos que hacer esto juntas ¿Sí? Mejor A ver si conseguimos algo No sé A ver si volvemos a ganar Yo estoy con una pena Que pase tu hermana Y me va con este vestido Que es de ella Ay, no te preocupes Que ya tiene mucha ¡De remate, de remate! ¡Llevé de por ti! Ay, Michelle Mira, esa es la única ropa Que yo tengo Porque la estaba buscando Para ponerme algo para trabajar Milena, Milena, Milena Con eso es suficiente Empaca rápido Que nos tenemos que ir ¿Y en qué empaco? Que la llevo en la mano Porque no tengo ni mochila ¿Y eso? Eso es de Roger Ay, no Mejor no Deja eso ahí Mira, ahí está Perfecto Problema solucionado Empaca rápido Que nos tenemos que ir En una funda ¿Qué tiene? ¿Pero dónde vamos a ir? Milena, esos los de menos A ver Nosotras tenemos Lo que importa Que es la actitud de comerciantes Además Tenemos cara Y rostros lindos Solo es de arreglarnos un poco Tenemos que irnos A una ciudad grande Hay que pensar en grande Milena Si queremos ser exitosas Pues tenemos que irnos a una ciudad Michelle, definitivamente Tú has visto mucha novela ¿No? Solo las novelas Es que tú sales de tu lugar Que estás en bajos recursos Y vas a la ciudad Y te enamoras de un millonario A ver, a ver Que te hace a su esposa Eso solo pasa En novelas, Michelle Eso no va a suceder con nosotras Milena, yo no estoy hablando de marido Estoy hablando de las dos Así que las dos Nos vamos a ir a una ciudad Y vamos a aprender Sea como sea Empaca rápido ¿En qué momento llega Roger? Ay, no Fácil, sencillo Vámonos Michelle, vamos rápido Yo siento que Roger va a venir Va Mille, mille, mille Pero ella, esa ropa no es tuya Sí, pero ella deja eso ahí ¿Qué? No, no, no ¿Cómo que? A ver, mami Necesitamos más ropa que nunca Y no podemos andar gastando ¡Abre la funda! Ay, no, vamos ¡Abre la funda! Ay, Michelle Ya, ya, ya Corre Ya, vámonos Vámonos Milena Milena Milena, ¿dónde estás? Mi recibimiento, ¿dónde está? ¿Qué se hizo esta mujer? ¡Milena! Pero ¿Qué pasó con la ropa de Milena? Que la empacó Estoy seguro que ahí estaba la ropa de ella Solo dejo los benditos zapatos Milena Milena Milena, ¿te fuiste? Entonces Me abandoné Ay, Milena No sabes el error Que acabas de cometer Aseguraste tu sent... Pero tranquila Que yo me encargaré De buscarte Así sea Debajo de las piedras No te vas a librar de mí Ey, señora Un momento ¿Usted me puede decir Si ha visto a esta mujer? No, joven No la he visto Pero mírela bien Es muy hermosa Es inconfundible ese rostro Que no la he visto Ay, señora Tiene que ayudarme Por aquí debió haber pasado No sé No recuerda nada Joven Le he dicho Que no la he visto Pero ¿por qué esa actitud? ¿Cuál es esa mala educación Que usted tiene? Bueno, bueno, bueno Ya No me va a perder mi tiempo Entonces váyase, váyase Bueno, me voy yo Pero... Ay, no ¿Qué le está pasando A la juventud De hoy en día? No, definitivamente Bueno, qué locura Ey, jovencito Un momento Una pregunta ¿Ha visto a esta mujer? Como que sí No, no, no la he visto Que sufre de catarata Vea bien Mírela Que es hermosa Igual que usted Gracias por la hermosa Por no ser mal educado Chao Eso quiere decir Que cada vez Estoy más cerca de ti, Milena Ey, viudita Una pregunta No la he visto a ella Mírela bien No No Pero tranquila No te asustes Que la que se tiene que asustar Es ella ¿Qué pasa? Que si la ha visto Sí o no a ella Dígame No, no la he visto Mira, mi amor Por fin van a arreglar Esa caja eléctrica, ¿no? Sí, porque bañarse Todos los días Con agua fría No aguanto Hasta que por fin Di con tu paradero Milena Rodríguez Aquí es donde Has estado metida Todo este tiempo Presta a ver Si vas a ser mía Quieras o no Pero pásela Este man amarra ese balón Voy a iniciar mi plan, maestro Ey, amor Está sonando el celular Amor Sí Aló, sí Con Milena Y por cierto ¿Con quién hablo? ¿Cómo que con quién hablo? Pues el esposo de Milena ¿Yo con quién hablo? Pues bueno, yo soy Andrés Y dígale a Milena Que por qué está demorando Que la estoy esperando Vamos, hermano Es que Milena Se está listando Para ir a trabajar Ok, listo, listo Dígale que la estoy esperando En el lugar de siempre Dale Tranquilo Que yo le doy el mensaje Amor Mi vida Yo ya ¿Qué teléfono? Ya voy de salida Es que tengo que hacer el bolito En la mañana Y voy a aprovecharla Ah, sí ¿Y para dónde? ¿O con quién? ¿Cómo así? Mi amor Tú nunca me preguntas eso Del trabajo Sabes perfectamente Que todo es trabajo Es que de esa noche Me citaron Que tengo que cerrar un negocio Por eso la llamó Andrés Y que la espera En el mismo lugar de siempre Entonces no sé Si me quiera compartir eso Como para yo saber O... ¿Cómo que Andrés Y con el mismo lugar de siempre En el mismo... ¿Estás bien? ¿Todo bien? No, pues yo estoy bien Dígame usted ¿Usted está bien? ¿Con Andrés o...? ¿Con Andrés? Que no sé de qué Andrés me habla Espera, Milena Le voy a dar un consejo Si usted va a hacer algo mal Hágalo bien ¿Cuál algo mal, Mateo? Es que de verdad No sé de qué Andrés me hablas ¿Qué Andrés? Yo no conozco Ni como Andrés Ay Yo sí tengo una reunión Pero eso es laboral Él sabe perfectamente Que siempre tengo que cerrar Esos negocios de la empresa Uy, no Y está tardísimo Necesitaron a las 2 de la tarde, ¿no? Pero uy, este lugar como que no Buenas Milena, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿No te alegra verme? No, no, no puedes ser, Roger ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí, Milena? Tengo ganas de verte De volver a platicar contigo Recordar viejos tiempos A ver, no me... O sea, que tú me mandaste ese mensaje Haciendo te pasar por otra persona Para citarme a este lugar ¿Es en serio? Milena, ¿por qué ese ánimo? Mira, deberías preguntarme ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Es que no me importa Qué bueno verte No me importa cómo estás Ni cómo te ha ido Sabes perfectamente Que estoy casada Que tengo esposo Y no debería estar aquí Sí, Milena, ya, está bien Sí, tienes esposo Pero cambia ese ánimo Mira, te vas a poner viejita Eres una cascarrabia No cambias, ¿ah? Mira, Roger De verdad Yo no quiero discutir contigo Te deseo todo lo mejor del mundo No sé con qué intenciones Me mandaste ese mensaje Porque desde que te haces pasar Por otra persona No son buenas intenciones Sí son buenas Sí son buenas Créeme, mira Quiero decirte que ahora soy Un hombre nuevo Me va bien en la vida Y tengo una empresa Mis negocios Todo marcha muy bien Excelente, créeme Me alegro Me alegro que seas un hombre Un hombre nuevo Que tengas negocios Que todo te vaya bien Pero yo no tengo nada Que hacer aquí Ni nada que hacer contigo, Roger Milena Escúchame Mi propósito aquí es simple Milena Es... ¡Guau! ¡Roger! ¿Qué te pasa? Pero, ¿cómo que qué me pasa? ¿Qué? ¿No te gustó el beso, acaso? Oye, tú nunca vas a cambiar De verdad ¿Por qué no buscas ayuda? Ay, Milena ¿Milena qué? ¿Cuál me encantas? Roger, de verdad Desaparecete de mi vida ya Y déjame en paz Pero es una oportunidad, Milena Ay, Milena De que vas a ser mía Vas a ser mía Mira, Milena A mí me cuesta mucho Creerle a usted todo ¿Pero por qué, mi amor? Si yo te estoy aquí explicando No, porque es que usted Todavía puede sentir cosas por Roger Ay, Mateo Y yo acá como Viéndome la cara todo el tiempo ¿Cuál sentir, Mateo? Yo estoy con usted Somos esposos ya sé ¿Por qué piensas eso? A ver, ¿cuántas veces Se han visto sin mí? Nunca Es primera vez que pasa Nunca Mateo Esto se acabó No, ¿cuál se acabó, Mateo? Si yo te estoy... ¡Ay! ¡Mateo! ¿Qué no? Mateo, pero espera ¡Ya, Milena! Se acabó todo Ya, pero no tienes que gritarme así Mi amor Tienes que escucharme No, vea Usted no me convence Lo que usted me está diciendo, Milena Mateo, pero tienes que confiar en mí Yo soy tu esposa Sí, puede ser mi esposa Pero siento que usted me está mintiendo No, lo estoy haciendo Vamos a... Mateo, 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 Mateo A ver, calmémonos todos Tienes que creerle a Milena Ella te está diciendo la verdad Vea, vea, Michelle Esto es un problema entre Milena y yo Es de pareja Así que por favor no se meta, ¿sí? Es que, a ver, a ver Tú tienes que entenderme Mira Mira lo que pasó Dale play Y ahí vas a entender todo Así es, Carolina Reportando en vivo Desde el centro de la ciudad Se confirma la captura Del más buscado Roger Solorzano Adias El Muñeco Lo peor de todo es que... Lo peor de todo es que este tipo Se dedicaba a engatusar a las mujeres Para sacarles el dinero Y eso fue lo que pasó Así que no te pongas así con Milena Que ya no tiene la culpa Mira, Milena Lo siento de verdad Lo siento de verdad Y me dejé llevar por la situación Por los rumores Por tantas cosas que... Que no deberían ser así, ¿sí? Mi amor Mira, esto lo hablamos en la casa, ¿sí? Subamos y hablamos de esto Y yo entiendo Yo te entiendo Pero deberías de escucharme más Porque es que yo estoy hablándote Porque soy tu esposa Y te vas todo cerrado En vez de ponerme atención De verdad, lo siento Lo siento mucho Bueno, creo que no es por interrumpir el momento Pero, ¿qué tal si vamos por un café? Sí, porque tienes que contarnos cómo... Claro Mejor vamos Vamos, vamos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien Queremos informarles que este video Ha sido totalmente guionizado y dramatizado Por cada uno de nosotros Que ninguno de los actores que estamos aquí Sufrimos daño físico Ni psicológico Porque en esta página No promuevemos la violencia Al contrario Queremos brindarles un contenido de calidad Con el único fin De darles un mensaje positivo Para toda la sociedad Muchas gracias Por llegar hasta el final de esta historia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!